Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors, el revelador gusto de Almendra tras confirmar que será nuevo jugador de Racing. El mediocampista de Boca estará libre y jugará en la academia a partir de julio. ¿Qué puso en sus redes? Tras más de un año sin entrenar siquiera con la plantilla de primera división, Agustín Almendra puso fin a su llegada al Racing. El mediocampista saldrá de Boca en junio y, tras pasar un reconocimiento médico, firmó un precontrato para reforzar el equipo de Fernando Gago. Desde que Sebastián Bataglia decidió sacarlo de la convocatoria por indisciplina, el jugador ha bajado considerablemente su perfil. Ya no aparecía en público, no daba notas a los medios y apenas expresaba en sus redes sociales con una historia de Instagram y algunos likes en Twitter. Ahora, tras cerrar el pase a la academia, soltó un like para confirmar la noticia. Al mediocampista le gustó un tuit del periodista Augusto César, quien confirmó este cambio de club. Agustín Almendra es un recién llegado de Racing. Pasó el reconocimiento médico y firmó un precontrato con el equipo de Avellaneda. Llegará libre el 1-7. Gago siempre ha estado interesado, comenzó diciendo el corresponsal. Además, el cierre del mensaje del columnista dio un dato revelador. El jugador quería vengarse en Argentina y más en el club al que apoya. Aún corriendo el riesgo de enojarse con los simpatizantes del Sinaís, Almendra lanzó un like para probar los datos del periodista. Volverá a la corte rápidamente.